Me dijiste que estás harta de Alfa. No, 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 yo me siento como, ya, ya fue, ya fue. Como me parece una payasada. ¿Pero lo conocés, Soledad? Lo conozco de San Isidro porque nos conocemos todos de ahí. O sea, es como, somos vecinos. Claro. A mí es lo que dijo él, que me invitaba a comer a pepinos. Yo acá me invitó a comer a pepinos. Bueno, yo te voy a decir algo. Recién él se comunicó con nosotros, yo le escribí, y me dijo que estabas más que invitada a su fiesta y que te considera una hermana. Esa es la versión de Alfa, dice que sos como una hermana para él. Pero mirá, no te voy a meter en eso, vamos a hablar de la Tora. ¿Ustedes siguen, gran hermano, ven el reality? No. Bueno, porque nos ven a nosotros, ven invasores, porque estamos compitiendo siempre en el mismo horario. Pero la Tora es una mujer que tiene una personalidad muy fuerte, fue dos veces eliminada de la casa. En los últimos días ingresó su mamá a la casa porque podían ingresar familiares. Bueno, ella hasta le dijo a la madre que prefería a una amiga y no a su mamá en ese lugar. Pero también algunos cambian su opinión acerca de la Tora porque contó una historia muy fuerte. ¿Qué fue lo que contó que sufrió abuso a los nueve años? Mirá este informe. ¿Talí lo voy a contar? Y nunca lo voy a contar. ¿Yo? ¿Sí? Nunca. Muy bien. Tal cual. Vamos, Tora. Uf. Y es muy importante y me marcó para siempre. Ahí va, Tora. A los nueve años sufrí un abuso interfamiliar y no lo conté hasta que tuve 24 años. En base a ese abuso no lo conté para proteger a mi familia y porque me sentía culpable de lo que me había pasado. En base a ese abuso me junté con las peores personas y las mejores. Tuve un novio que estaba hasta en el Paco. Yo estaba en cualquiera. Me logro separar de él y me meto en la noche. Tipo todas las semanas, todos los días. En el alcohol, en el sexo fácil. En lo que me refiero con sexo fácil, obviamente no es con plata ni nada, sino como que era como un autocastigo. Que salí a bailar y... Me acostaba con quien yo quería. Hasta que nada, en un momento en mi vida tipo no podía más. Y era... Era seguir esa vida de noche, de todo. O morirme. Tipo pensé en matarme. Llamé a mi mejor amiga. Y le dije que tenía ganas de morirme. Bueno, mi mujer también vino. Hablamos, me tranquilizó. Me tranquilizó. Estaba contando este abuso que sufrió a los nueve años. Hoy las mujeres tenemos cierta libertad, tal vez para incluso contar las experiencias que hemos vivido. Y ella fue muy valiente porque lo hizo con muchísimas personas. Sí. No, no sigo gran hermano igual. No conozco bien... No, pero la historia es muy... Pero la historia es muy... Y sí. Y sí porque... Sobre todo las cosas que pasan dentro de casa, ¿no? Que a veces uno por ahí no sé, no se da cuenta, ¿viste? Qué loco, ¿no? Y este... Y bueno, ojalá que yo... Nada, ahora que soy mamá y estoy acá porque soy cantante, pero tengo esta historia de vida. Ojalá que eso no suceda nunca, ¿no? Es difícil. Es difícil de entender. Es difícil las relaciones humanas. Es muy complejo todo. La verdad, muy bien, no sé qué decir. No la conozco a la chica. No conozco su... Solamente escucho esto, ¿no? Y sí conmueve porque te destroza la vida, o sea, algo así. Ahora vos que te has convertido en un referente de nuestro país, ¿pensás que hoy las mujeres son escuchadas? Mirá, yo no puedo creer la cantidad de mujeres asesinadas que hay. O sea, realmente es insólito. Insólito. No pasa al revés. Entonces, no comprendo la mente de los hombres. No comprendo en ese aspecto, ¿no? No sé si somos escuchadas. Yo a veces me dicen... Yo no me considero feminista, por ejemplo. No me considero feminista. Porque jamás yo para hacer cosas pienso que soy mujer y entonces por eso voy pidiendo permiso o perdón, ¿me entendés? Por ser mujer. Por ser mujer. Entonces, no me considero lucho desde chica por mis sueños y por lo que quiero hacer y lo logré. Independientemente del género. Claro. Independientemente del género. Que eso es lo que yo tal vez quisiera transmitir para las chicas más jóvenes. O sea, uno no tiene que pedir permiso por ser mujer o ir por otro camino o sentirse menos por eso, ¿no? Y el empoderamiento y todo eso, yo siento que es la fuerza espiritual de uno, la fuerza de adentro, ¿no? El lugar que va adquiriendo cada uno, el esfuerzo que le va poniendo a su camino. Y tu trabajo, y tu voluntad, y tu perseverancia. Pero eso no, 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 yo me siento igual en cuanto a eso al hombre, digamos, ¿no? Después sí considero que somos diferentes a los hombres, ¿no? Somos diferentes, o sea, tenemos cuerpos diferentes, mentes diferentes, ¿viste? Pero, este... Que llenamos diferentes. Que sí, hacemos todo de forma diferente. Y esas diferencias también son saludables, yo pienso, ¿no? Exacto. Pero no puedo comprender, te juro que es muy doloroso todo lo que pasa... Hoy hubo una mujer asesinada, ¿no? Sí, 56 en lo que va del año. De lo que se sabe, porque seguramente no sabemos de otro tanto. Es muy cierto eso que decís, claramente. No está registrado, no hay estadísticas. No está registrado, claro, no hay estadísticas. A mí me conmueve mucho, o sea, porque tranquilamente uno puede llegar a estar viviendo eso en tu propia casa y sin darte cuenta, ¿no? O sea, a veces no... O no querés verlo. Y sin sentirte con el poder, perdón, nada más esto me parece importante. Sin sentirte con el poder, porque hay veces, y aún aquellas que nos sentimos empoderadas, hay veces en donde tenés las defensas bajas, ¿no? Emocionalmente hablando. Y no tenés la fuerza como para salir de una situación tóxica que te está envenenando y que te puede llevar al peor de los desenlaces. Con lo cual, lo mejor en esos casos es para neutralizarlo, contarlo, contárselo al que sea. Aunque sea reiterativo esto que estoy contando, no importa que se repita 100.000 veces para que no pase lo que está contando Marcela, que hoy también hubo una mujer muerta de las que contamos, de las que pudimos contar, ¿no es cierto? Entre las miles que deben haber pasado en el mundo, hablo. Sí. Salir y hablar. Sole, ¿vos en algún momento sentiste que tuviste que pedir permiso por ser mujer? Nunca. Tampoco. ¿Te consideras feminista? Mujer. Claro. Mujer. Simplemente mujer. Excelente hija, excelente madre, excelente mujer. Nunca tuve permiso por ser mujer. Y logré un lugar, por ejemplo, por ser de familia criolla argentina, que fue entrar a un lugar donde tengo mis caballos, donde tengo mis caballos, que son tradicionalistas, que no permiten que haya mujeres, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, yo la peleé con el ejemplo, montando como ellos y dando la par de ellos y con toda humildad, rasqueter un caballo, ensillar a otro y vivir una vida de hombre. Entonces me aceptaron y me llaman el ángel rubio y desfilo a Luján, allá, acá, acá, entre todos hombres. Tenés todos los caballos tatuados. Pero vos tuviste una pareja muy fuerte y acompañar a veces es difícil. ¿Te sentiste de alguna manera relegada en tu figura por tener a alguien al lado tan importante como Marcelo Tinelli? No, no, porque yo quise también, ¿eh? Yo en ese momento, cuando yo era chica, trabajaba en la Casa de la Cultura, escribía, tocaba la guitarra, tocó muy bien la guitarra, tocó el bombo, empecé con el folclore, fui novia de Hernán Figueroa Reyes, de Facundo Sarabia, estaba en la vida del folclore y bueno, me enamoré de Marcelo y todo eso se relegó porque quería crear mis hijas y dedicarme a ellas y acompañarla a Marcelo en todo, todo, porque no era fácil estar en ese crecimiento, ¿no? ¿Cómo fue acompañarlo? Estar en todas, mancar horarios, acompañarlo, ir al programa con una bebé así, no me importaba, dar la teta ahí, otra acompañarles, yo qué sé esto, pero para mí fue una etapa preciosa, preciosa. ¿No te arrepentís de nada? De nada, nunca. ¿Puedo preguntarte algo que le pasó a muchas mujeres? Porque decidiste, bueno, nada, entregarte ese acto de generosidad pleno que es dedicarse a la familia, a tus hijas, a tu marido. Es generosidad, es amor. Yo creo que sí, incluso creo también que ser, pero es un, como dije, como empecé contándole a Ángel, me parece que para cada una me parece interesante porque nos enriquece pensar en eso. Bueno, ya nos dijo Marcela que ella no se considera feminista. No me considero feminista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece lo mismo que machista, son los extremos. Ahora, eso no significa que... No existe ser feminista, estar en contra del hombre, eso es una existencia. Yo no soy una mujer. Claro, yo tengo un marido que es un amor. Pero yo no estoy en contra del hombre. O sea, pero también tuve experiencias jodidas, pero con mujeres también. Sí, claramente. En el caso, perdón, en el caso de la adopción, que yo no sé hablar de adopción ni soy técnica y experta en adopción, pero por ejemplo, conocí una mujer jueza que era muy desagradable, que se manejó muy mal y que se maneja aún muy mal. Y que trasciende el género. Pero hay buenas o malas personas, punto, ya está. Por un lado, es así, ¿me entendés? Igual está bien, yo considero que está bien la lucha de las chicas, lo que hacen. Lo que sí creo que es el péndulo se fue para un lado, al otro extremo. Es que dentro de la feminista también hay distintos... Hay que nivelar, ¿no? Hay distintos niveles. Distintos niveles. Las chicas más jovencitas son... Ahí está, preguntémosle justo a Virginia. Ella está acá porque fue quien le practicó RSP a Fernando Baez Sosa, pero estamos hablando de nuevas generaciones. Después también Sole nos va a hablar de sus hijas, que también. ¿Y en cuántos años tienen Kande y Mika ya? Treinta. Treinta y doce y treinta y cuatro. Bueno, hoy hay una generación... ¿Vos te considerás feminista? Porque las mujeres están mucho más empoderadas. Me pasó que cuando era más chica, sí. Sí. Me consideré feminista, sobre todo en 2018. Ajá. Porque cometo errores como mujer, muchas veces me cuesta empatizar o ser sorora. Entonces entendí que sí puedo seguir la lucha, puedo estar a favor de muchos planteos que se hacen hoy en día. Sé que también voy a acompañar a las mujeres que estoy para escuchar, para abrazar y para estar ahí. Pero no sé si catalogarme o ponerme un título de. Claro. Todavía siento que no estoy preparada. Contame tu historia. Porque tu historia cambió a partir del 18 de enero del 2020, cuando le practicaste maniobras de RCP a Fernando Baez Sosa. ¿Un antes y un después en tu vida? Sí, totalmente. Totalmente. Y quiero recalcar que yo sola sé cómo pasé eso, cómo lo atravesé y cómo me afectó. Porque se habla mucho de eso, de si estuvo bien, si estuvo mal, de lo que quiero llegar con eso, a lo que no quiero llegar. Y yo sola sé todo lo que atravesé. Y sí sé también que hubo un cambio en mí, un antes y un después, porque me tuve que hacer fuerte. ¿Por qué cambiaste? A ver. Y cambié, porque era una nena muy inmadura en ese momento, y la vida me agarró y me hizo zrak, y me pegó una cachetada y empecé a ver todo de una forma diferente. Tuve que armarme, ponerme un caparazón y una mochila en la espalda, y seguir viviendo, pero con una mente mucho más madura, más desarrollada, para justamente poder hablar, para poder capacitarme y decir las cosas que están bien. Porque en ese momento también, todo el tiempo me ponía en duda a mí misma. Bueno, está bien lo que estoy haciendo, está mal, está bien lo que hice, lo que no hice. Entonces era ponerme en duda y ponerme en duda hasta que llegó un momento que dije, no, no. Si las cosas que me pasaron por A o por B fueron así, fueron por algo. Y por algo me hice fuerte y por algo estoy acá también. ¿Y cómo fue tu experiencia durante el juicio, sobre todo cuando en algún momento se cuestionó tus maniobras? Porque decían, no, que estuvo mal, lo que... ¿Cómo te sentiste ahí? En ese momento fue como bastante fuerte todo porque tenías que elegir dos caminos, justamente. El de la vulnerabilidad, el estar totalmente preocupada y ansiosa, que es súper válido también. O ir ya con ese caparazón que estoy hablando de fuerza y decir, bueno, van a ser todos contra mí o dos personas o quienes sean contra mí. Y yo tengo que darlo todo y entiendo también que era el trabajo de esas personas. Pero cuando empezaron a ponerme en duda, en poner en duda las buenas acciones, a la buena gente, ahí fue cuando dije, listo. Acá es cuando tengo que demostrar sobre todo lo fuerte que soy y lo preparada que estuve todo este tiempo y venir y mostrarlo. Ahora, ¿qué rol...? Sé que tenés tu mamá, te vi fotos. ¿Qué rol tuvo tu mamá? Pues estamos hablando del Día de la Mujer. ¿Cómo te acompañó durante todo ese proceso? ¿Puede ser difícil ver a una hija en esa situación? Sí, totalmente. Bueno, aprovecho para decirle un feliz día. Sé cuánto ella lo necesita y lo merece por muchas cosas que atravesó. Y justamente por eso yo creo que fue mi ejemplo y mi fuerza todo el tiempo. Siempre vos podés ver cualquier video, cualquier foto, está a su mano acá, todo el tiempo acompañándome. Sí, por eso me animé a preguntarte porque la vi. Sí. Y a tu mamá acompañándote en todo momento, sobre todo en el juicio. Siempre, siempre. Dándome consejos y todo el tiempo remarcándome lo fuerte que soy y que yo puedo con todo. Porque yo sé que hoy en día, si pude con eso, puedo con todo. Y es algo que no me lo para de repetir. Es muy fuerte lo que ella está contando porque tuvo que convivir con la muerte. Y acá en esta mesa también es un honor tener a Alicia Mabel Reynoso que fue enfermera de Malvinas. Nada más y nada menos. Así es. Bueno, la verdad que las mujeres en las Fuerzas Armadas ingresamos en el año 1980. Años que no se hablaba ni de feminismo ni nada que se le parezca. Y sin embargo estas jóvenes mujeres nos supimos dar el lugar que nos correspondía. Mira, si me preguntás si soy feminista, te digo, cuando se trata de defender derechos, por supuesto que lo soy. Porque, ¿sabés qué? Aún después de tener todos los reconocimientos que tengo, igual nos siguen olvidando. Porque parece ser que la guerra fue un tema de hombres. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué tardaron 30 años en reconocerlas a ustedes, Alicia? Mira, cuando terminó el conflicto, nosotros éramos personal militar. Estábamos bajo las órdenes de guerra existentes en un gobierno de facto. Por lo tanto nos correspondían todas las obligaciones de cualquier hombre militar. Éramos al principio 5, después fuimos 14. En un mar de hombres alterados ante una situación desconocida para todos. Porque una cosa es estudiar la guerra en los libros y otra cosa es vivir la guerra. A nosotros nos tocó vivir la miseria de una guerra, que es aquella que se vive en un hospital de campaña. Cuando terminó la guerra nos dijeron, pero a ustedes no les pasó nada. Nos pasó una guerra por arriba con 23 años. ¿23 años tenías? 23 años. Ahora, ella tenía 17 cuando intentó salvarle la vida a Fernando Baez. O sea, ¿vos cuántas vidas intentaste salvar? Muchas. Muchas. Pero creo que lo más importante era que allí había mujeres y hombres diciendo sí cuando la patria nos llamó. Porque la patria ahí sí estaba en peligro. Entonces, no dudamos. Por supuesto que un militar no cuestiona las órdenes. Un militar las cumple. Y nosotros nos ordenaron ir. Pasa que después de la guerra, que si bien es cierto nos marcó a fuego, si yo estoy acá hablando es porque llevo años de terapia. Una terapia que no me lo pagó, la Fuerza Aérea lo tuve que hacer yo, porque nunca tuvimos una contención. Pasados los años yo seguí trabajando, todas seguimos trabajando en la Fuerza Aérea. Y nos empezamos a dar cuenta que nuestros compañeros hombres estaban todos reconocidos en forma. Todos legalmente reconocidos. Solamente faltábamos las mujeres. Entonces, ahí fue cuando en el 2009 yo levanto la bandera por la visibilidad de la mujer. Obviamente fui atacada, amenazada, golpeada, por contar la verdad y por exigir los derechos que nos habían quitado. ¿Y cuándo les hizo el click a ustedes? Para decir, bueno, estamos bien plantadas, nos tienen que reconocer. A mí me hizo el click las veces que yo estuve en las formaciones del 2 de abril y hablaban de los hombres y a mí me ponían con un sillón a juntar los que se desmayaban. ¿Y yo qué era? Me tocó estar un 2 de abril en Haití como casco azul y pasaron los hombres. Y hubo un señor, yo tenía este en el uniforme y en forma burlona me dijo, ¿dónde lo compraste? Y yo también en forma burlona le contesté, en calle Florida, esto me lo gané, esto me lo gané, me lo dio el Congreso. Bueno, ¿quién va a Haití? Esto me lo gané en Haití. ¿Puedo comentar algo? A ver, Solé. Te cuento que yo, como vos, me anoté en la Cruz Roja Argentina, se hizo el curso cuando tenía, a ver, 19 años, porque se iban un montón de amigos al combate. No me aceptaron porque no se hizo todo el curso, no me aceptaron, pues se iban un montón de amigos míos y bueno, no sé, no me aceptaron. Hice todo el tema de respiración, boca a boca, así todo, todo, aprendí a inyectar muñecos, ¿no? O sea, pero igual está preparada porque soy hiperpatroeta, como les contaba a los caballos. Después es que me puse de novia al tiempo, después de divorciada, con un excombatiente, teniente de las Malvinas. Y a mí me impresionó mucho todo lo que he vivido, que nunca yo le preguntaba, por ejemplo, un horror, le preguntaban mis preguntas después de divorciada, ¿no? Mataste, el chico estaba, el chico, yo era un hombre grande, no me quería contar nada, no me quería contar nada, no podía hablar. De hecho, lo llevé a un cura sanador, al padre Gaspar, una señora que lo guiaba. Estuvimos de un niño de tres años, hasta se aplacó, pero quedó tan distinto, tan mal, que yo lo agarré porque soy, no sé, porque tengo un espíritu especial, porque yo vivía al lado de, hoy lo nombro Ricardo, un genio, ahora voy a armar una empresa de limpieza, está yendo bárbaro, yo qué sé. Y ahora me convocó, porque saben que soy malvinense, un grupo de gente que me habla por Instagram, quiere que colabore con cosas que no entiendo que son, con decretos que no se firman, las Malvinas se olvidan, decretos que hay que firmar, como que están abandonados, yo lo que no entiendo, no entiendo qué es. Yo quiero colaborar en todo sentido, pero ¿cómo se hace eso, Ali? A ver, la vemos Alicia ahí, que está condecorada, y le quiero dar también pase a Gabriela Arias Uriburu, porque es reconocida en el mundo por ser defensora de los derechos del niño, pero toda esa batalla la libraste sola. Sí, bueno, acompañada por el país, pero sí, tuve que librar, va, librar una batalla, en realidad fue emprender un camino, un camino que me llevó a reconocer, a ver a los hijos, a ver a los niños. A ver, recordá un poco, hay mucha gente que nos está mirando, pero hace 26 años a vos, quien era tu marido, te sacó a tus hijos y se los llevó a Jordania. Sí, sí, se los llevó a Jordania, y estuvieron los chicos desaparecidos tres meses con él, y hasta que supimos que estaban en Jordania, y ahí emprendimos todo un trabajo que llevó muchos años, y que bueno, y que fue para mí todo, porque aprendí a ver la vida, a ver el mundo, a ver las políticas, a ver la justicia, aprendí, y principalmente ver a los niños, porque, digamos, luchamos por los derechos del hombre, luchamos por los derechos de la mujer, pero ¿quién lucha por los derechos de los niños? Cuando yo recién escuchaba el testimonio de esta mujer, siendo una niña de nueve años, me imagino lo que debe de haber despertado a muchísimos jóvenes que han sufrido violación y que no han encontrado al adulto confiable para contarle el trauma. Porque lo que le pasa al niño es que el niño está solo, porque el adulto no lo ve al niño. En realidad no lo vemos a los niños. Entonces, no lo ve el Estado, o sea, esto lo digo fehacentemente porque todo el mundo me veía a mí sin mis hijos y yo decía, hay que ver a los, son los hijos que están sin la madre. Entonces, de esa manera, activa la justicia, activa el Estado, en realidad es al niño hay que devolverle esa vida, ¿no? No empezar, digamos, lo que en ese momento surgía era ¿qué habrá hecho Gabriela para que le sacaran a los hijos? ¿Te cuestionaron en tu rol de madre en todo este tiempo? Sí, sí, me lo cuestionaron. ¿Y por qué? Porque es parte del gran hermano de la vida. El opinar, el opinólogo que está en la casa, porque el otro lo hace el opinar. Además, perdón, lo habrán hecho también respecto de por qué no fuiste, no lo recuperaste, hablando desde una limiandad, porque yo creo que vos te interiorizaste tan plenamente. de que es parte y que también encontré el propósito de toda mi historia no solamente en mí, en mi familia, en la sociedad argentina, sino también en la sociedad jordana, ¿no? Gabi, ¿cuánto tiempo pasaste sin ver a tus hijos? Un año. ¿Y ahora cómo es la relación? Sé que están grandes, están casados, están casados. Dentro de poco van a ser abuela, así que... Nada, hoy veo en la vida de ellos, veo todo el trabajo, o sea, y digo, no me equivoqué. Igual acá yo vuelvo a hablar, todo el sacrificio. La generosidad, yo te sigo en Instagram, Gabriela, y además, bueno, nada, sigo su historia porque me parece muy apasionante. la generosidad que mostraste, porque, a ver, ser mamá, ya seas biológica, adoptada por elección, por amor, me parece que es un sentimiento tan fuerte y que uno quiere estar pegado al hijo y que la verdad que soltar como soltaste vos y por el bien de ellos, por saber que realmente esto de recuperarlos era de a poco y... Sí, en realidad nunca nos perdimos, ¿no? La maternidad nunca... No, no, soltar digo que estuvieran con el papá y vos acá por una cuestión de que no podía. No, o sea, hubo... Tuve que hacer todo una... O sea, primero, quiero decirles algo que es muy importante, es nunca se pierde al hijo. Mirá. Qué buena frase esa. ¿Por qué? Porque lo llevas siempre. Y hay algo... O sea, fueron muchas cosas que la vida me enseñó y me... O sea, primero que lo soñaba todos los días y ellos a través de los sueños me iban diciendo que era lo que tenía que hacer, por ejemplo. Guau. Sí, impresionante, ¿no? Gabi, pero, por ejemplo, ¿no? Los hijos son los únicos que al nosotros concebirlos, por eso la maternidad es tan sagrada, concebirlos, gestarlos, son los únicos que escucharon los latidos del corazón. Entonces, yo, digamos, a nivel biológico, más allá del nivel espiritual, a nivel biológico, los hijos llevan a sus padres, son sus padres. Entonces, hay algo que en la biología no lo podés sacar, ¿entendés? Podés hacer, podés inventar, poner en la mente de un hijo cualquier historia, pero en el corazón de ese hijo hay una verdad intrínseca que es con la que yo, digamos, me relacioné, trabajé a distancia. Me interesa saber cómo hacías, cómo eran esos viajes para ir a ver a tus hijos. Ah, divinos. ¿Pero en algún momento pasaste alguna situación? No, fueron tremendos, o sea, yo siempre sentí, pasé todas las situaciones que te puedas imaginar. ¿Puede ser que en alguna estuviste, te encapucharon para que vos no veas al recargo? No, no, me encapucharon no. ¿O te vendaron los ojos? No, no, me subieron a un auto y no sabía hacia dónde me llevaban. Entonces, me encomendé a la Virgen y empecé a rezar porque me agarró en ese momento, viste, que no se sabía del ataque de pánico, pero me empezó a agarrar un ataque de pánico. No me daba la respiración porque decía ¿dónde voy? Hasta que empecé a rezar, bueno, empecé a rezar, en eso se abre el portón, viajé bastante tiempo, se abre el portón, entro a una casa, la abrían toda para nuestro encuentro y era solo sentarme en ese lugar a esperar que llegaran los chicos, eran muy chiquitos y ese sentir que abrían la puerta y mamá, ¿no? Y era nada. Yo siempre digo que en ese momento era como si Dios nos abriera las puertas del cielo y estuviéramos jugando por una eternidad en 15 minutos, ¿no? Que era lo que duraba, digamos, duraba dos horas, una hora, no sé, pero nada, era un estallido de felicidad que vivíamos, ¿no? Eso y después, bueno, se levantaba todo y nos volvía, o sea, los chicos se iban y yo volvía al hotel. Marcela, en tu caso, tus hijos de alguna manera te eligieron a vos. Tal cual. Llegaron a tu vida por casualidad y te eligieron. ¿Cómo fue eso? Contame, porque estaban con tu vecina en realidad, ¿no? Sí, algo así. Me cuesta mucho ya contar porque pasó tiempo y es más, debería estar durmiendo para mañana levantarme 6 y media a ir al colegio. pero vos sabés, es súper interesante, no, tu historia, de verdad, porque yo sé que hay muchas trabas, mucha burocracia que te tuviste que encontrar seguramente para poder adoptarlo. Es un desastre la adopción. Bueno, y está bueno que lo sepa la gente, o sea, es un desastre la adopción, es un título. Sí, por ejemplo, casualmente, ayer hablé con Elena Baroni que es la abogada, mi abogada, quien hizo, se ocupó de este caso. Ella no es abogada de familia, pero se emocionó mucho, llorábamos juntas con mi marido, ella fue muy fuerte. De las personas buenas, no como la jueza que contaste antes. Sí, bueno, todo lo contrario. ella sabe, yo le conté que iba a venir acá porque a mí me llaman mucho para hablar de adopción y me cuesta un montón porque fue, de hecho, me olvidé el nombre del hogar donde estaban los chicos, me olvidé el nombre de esta jueza maldita. Lo que es el cerebro, como que me protege, no sé, de algún modo. Sí, yo creo que los hijos adoptivos, de hecho, ella me decía ayer, de algún modo, tus hijos te buscaron, los chicos te buscaron y te encontraron, los encontraron, encontraron una familia, encontraron un lugar y si algo podés decir, Marce me decía, es tratar de decir que la adopción sigue siendo igual que cuando te pasó a vos que fue hace más de seis años o peor porque, por ejemplo, en un juzgado de familia da lo mismo, el divorcio, la violación y la adopción. Tiene un departamento aparte y lo que significa un año, un día, un mes en un hogar para un chico es un montón de tiempo de falta de todo lo que se... Lo que pasa en una casa, habría que preguntar al Congreso de la Nación, por ejemplo, ¿no? O sea, hay tanta gente que dice trabajar para... Bueno, los derechos del niño, como vos decís, en momentos claves, porque a mí me pasó también el arrebato de una de mis hijas hoy de un segundo para el otro, ¿entendés? Después de seis meses de estar viviendo con nosotros, fuimos al juzgado y la maldita se la llevó por la otra puerta y dejamos de verla por un año y medio. Perdón, no con la familia originaria, sino con... No, no, no. Por un año y medio dejamos de verla. Pero ahora las leyes cambiaron y te digo que el paradigma, o sea, lo que se tiene en cuenta es el interés superior del niño. Sí, no, pero no es la adopción. No es real. No es el código, estoy hablando. ¿Cómo habrá sido antes? Pero en la... No, no, no existe. Porque hace poquitito igual. No, no, como lo decía en el código anterior me refería. Ahora cambió institucionalmente y judicialmente en la necesidad de... No, no, no. En la realidad... No es lo que se vive, no es lo que vive el niño. No, no. Y lo que pasa y los tiempos y los expedientes que van de un juzgado a la cámara, de la cámara vuelven al juzgado. No, no, sí. Vuelven a la cámara. Fue hasta la Corte Suprema el caso nuestro. O sea, es como... ¡Guau! Cuando en realidad lo que necesitaban los chicos era una familia como la tuya con amor. ¿Quién repara la psiquis de esa niña durante todo ese tiempo? ¿Cómo se le explica a esa niña lo que pasó? Igual es increíble, ¿no? Pero la verdad nosotros tenemos la bendición de tener a estos tres hijos del corazón, pero son mis hijos, ya es como que te olvidás, ¿no? Con los problemas de cualquier familia, porque hablo con... Bueno, yo tengo muchas mujeres en mi familia, mi mamá, mi hermana, mis primas, tenemos los mismos problemas, las madres del colegio, o sea, las mismas situaciones, ¿me entendés? Pero ellos sí tienen una historia que en los primeros, en el primer año, los primeros años de estar en casa, íbamos con el barco, ¿viste? Con el marido. Sí, sí. Con su marido. ¿Y cuánto vida? ¿Qué edad tiene? A eso, le iba a preguntar exactamente lo mismo. Son chicos, tienen nueve, once y catorce. Y los adoptaste hace tres, pero son... Hace seis. Hace seis. Hace seis, pero yo a... Ya son tuyos. A la más peque, sí, la conozco desde los seis meses. Por eso fue un encuentro, fue... Pasaron muchas cosas. Técnicamente, por suerte, por fallas del Estado, pudimos llegar a tener a los chicos. Porque esto de que te arrebatan a la chica, al niño, de tu casa y el derecho del niño, ¿dónde figura? No sabés. No existe el derecho del niño. Sí, eso que es constitucional, ¿no? No existe. Eso es... De pico. De pico. Los derechos del niño... Sí, la acción no llega al niño. Vos vas y decís, si los derechos del niño y los derechos nuestros también. ¿Dónde está el don derecho del niño? No existe en ningún lugar. ¿Cuánto tiempo la tuviste aparte? O sea, ¿cuánto tiempo te la sacaron? ¿A ella? Un año y medio. ¿Vos tenías a los hermanitos? No, no. Ah, no. No, no, no. No, no, no. No, yo conocí a una de mis hijas. Ok. De bebé. Bueno, la cuidamos. Sí. Y después, bueno, nos la dieron como en guarda provisoria. Ya no recuerdo técnicamente no me acuerdo, pero es en guarda provisoria. Hasta ver su situación, consideraron que nosotros podíamos estar con ella. Bueno, a los seis meses de vivir con ella, nos convocaron en el juzgado. Nosotros visitábamos a mis otros dos hijos, ya estaban en el hogar. ¿Entendés? Bueno, cuando fuimos, ahí fue cuando se llevaron a la peque por la otra puerta y nos pusieron restricción policial. Imaginate, nosotros la cuidábamos. O sea, ese tipo de cosas pasa permanentemente. Y me entero porque, bueno, conocemos a Nati Florido también, que le mando un beso gigante porque ella pertenece a la... Ella es la red argentina por la adopción y ella nos ha escuchado a mi marido y a mí nos contuvo. Ella es adoptada, escribe libros. O sea, debería de hacerse sobre la adopción mucho más, mucho hablar más. Pero no, yo que... Sí, pensá que hay muchísimos niños que están esperando ser adoptados y hay muchísimas familias, o sea, parejas. Que quieren adoptar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Porque además esos niños están en hogares que están, digamos, lo primero que un niño en un hogar te dice es yo quiero una familia. ¿Y por qué no se termina de escuchar a los chicos y si hay familias que quieren adoptar y hay chicos que desean y necesitan ser adoptados no se compatibiliza eso? Porque el niño no es una cuestión de Estado y nos tenemos que sacar la careta y yo siempre digo que la deuda más grande no es la deuda con el Banco Mundial sino es con la niñez. Y un niño que no se ampara, que no se cuida, que esto lo dice la Convención de los Derechos del Niño, es un niño que en la adolescencia va a mirar a la política, va a mirar a la justicia y se va a poner en rebeldía frente a ella porque no lo cuidó. Entonces, en vez de estar educando estamos contrayendo más violencia en nuestra sociedad porque es un niño que no fue ni mirado y lo digo no solamente en las cuestiones de adopción sino en todo lo que vemos hoy en los niños, ¿no? Entonces, no le llega la asistencia sanitaria no le llega digamos la educación que realmente es... La educación tremenda. Tremenda. Es muy triste lo que está pasando. ¿Por qué dicen la educación tremenda? Porque mi hijo más grande con ocho años cuando vino a casa no sabía leer ni sumar ni restar. Entonces, hoy arrastra por suerte ya está nivelando y hoy mismo a la tarde cuando lo fui a buscar me contó y me dijo ¿sabes qué tuve que ayudar a resolver un problema de matemática a tal que es el mejor del grado? Él tuvo que ayudarlo porque se había olvidado. Como recién empiezan las clases y él en febrero bueno, nos ocupamos fueron los chicos a otra maestra. Bueno, o sea, fíjate y él entró con ocho años sin saber leer ¿me entendés? Es mucho, eso se paga muy duro después. Ahora, antes de pasar a Soli Aquino que le quiero preguntar algo digo, te veo como una artista súper consagrada Soli está recontraemocionada ¿cómo hiciste para compatibilizar tu vida de artista tu pasión también por la música con tres chicos? Mmm, bolón, qué importante. Eso fue un kilómetro. Eso es un kilómetro. Porque digo, uno ya es suficiente pero digo, tres. Tres de diferentes edades con diferentes personalidades pero ellos deben estar felices de tenerte. Estamos todos muy felices y hoy actualmente mi casa es un día importante pero está bueno. O sea, tengo la bendición de que mi mamá ahora, por ejemplo, el viernes vamos a tocar a Villahuay se queda con mis hijos. Claro. Tengo amigas que bueno, que han sido parte de esta historia Vivi, Elena, mucha gente que me ayuda Mercedes, bueno. A ver, capaz que ustedes están en... Perdón, yo te busqué en la época que... Sí, 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 sí. Nati, Nati, Nati. Te lo dijo, ¿no? Bueno, vieron, las encontró el programa. No, porque estuve trabajando mucho con el tema de adopción. Entonces, este... Bueno, por ahí nos podés dar justamente tu opinión y tu mirada de vos también, Marcela, por ser un testimonio en primera persona. Bueno, nosotros lo tratamos este caso hace poquito acá en Invasores y se reúnen firmas para pedir que un niño de cuatro años, es un poco lo que estamos hablando, ¿no? No sea separado de la familia que lo crió desde bebé. Ahí va. Estaban al tanto de esto, el matrimonio Lanús Vivot recibió al pequeño como hogar de tránsito, pero su permanencia se prolongó por el tema de la pandemia también. Total. Iniciaron los trámites para adoptarlo, pero una magistrada, que por ahí es parecida a la que ustedes están contando, ha frenado el proceso apegándose a una disposición que la propia justicia incumplió en este caso. Tenemos que pedir firmas para que ocurra esto, hay que llegar a ese lugar. No, tiene que cambiar. O sea, cuando se arma el vínculo, hay que, eso es lo que se tiene que proteger. Es muy importante cuando se arma un vínculo, porque hay veces que un chico, sacan un chico junto a una familia y no hay onda. Claro. Entonces, ¿la familia qué hace? Devuelven al chico. Eso es tremendo. Eso también es grave. Eso también se permite, o sea, no, no. Tremendo. Bueno, porque hay gente que descarta a los chicos. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Viste que, bueno, o el niño es un objeto o es sujeto de derecho, ¿no? Esto también habla mucho de lo que tiene que cambiar la justicia, ¿no? Más que la ley, empezar a trabajar con la filosofía de derecho, que esto es lo que yo vengo... Yo quiero decirles que yo hablo con esta paz, pero para mí fue muy difícil porque yo he llevado a muchos gobiernos un protocolo de cuidado a la infancia. se han sentado a escucharlo y nunca hemos podido armar un protocolo. Entonces... ¿Dónde están, no? Porque siempre digo la agenda de la política no condice con la agenda de la gente. Hubo un momento en que tuve que trabajar mi ira, el enojo, me llené de ira porque no, o sea, los niños sufren y no hay nadie ahí. No hay nadie, hay muy poca la gente que está mirando al niño, que trabaja por el niño. Entonces, nada, yo como adulta hoy le digo lo siento a los niños, ¿no? No los estamos viendo, no los estamos cuidando, los dejamos solos y bueno. Todo tiene una razón de ser ustedes, están hoy en este programa por algo. Así que... Pero recién estábamos con Sol y Sol dice estoy conmovida. ¿Te hiciste más sensible después de todo lo que te tocó vivir, Sol? No, no, no. Porque vos recibiste un trasplante de hígado. Sí, no, no. ¿Cuánto tiempo estuviste internada? Casi un año. Casi un año. Casi un año. Guau. Una enfermedad que la contuve con la pérdida de un hijo, ¿no? También perdí un bebé, el primero nuestro, con Marcelo, lo perdí a los ocho meses por tenerlo. Santiago. Santiago, ¿cómo sabías? Sí, porque cuando las estudié a todas, chicas, para hacer un programa, ¿cómo no me voy a informarte? Bueno, nada. Un placer de tenerla. Yo, muy chica, pascuerana, iba mi médico a San Isidro y en el lugar de quedarme donde vivía, me fui volando con el médico. Yo estaba puntual, libriana puntual para llegar al médico. Me descompuse por el camino, llegué, me daban malos latidos, había como una descompensación con los latidos del chico, el latido mío, bla, 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 bla. Me dejaron unas horas, igual salí caminando a hacerme un estudio desde la catedral de San Isidro hasta la avenida. O sea, es como yo te diría, caminé 20 cuadras, ¿verdad? Cuando volví, en lugar de venirme a casa, venirme al centro donde estaba Marcelo y en la oficina, me quedé acá hace mismo un rato, bien péndex, rebelde güey, me fui en el auto igual manejando. Y ya, que la odio, esa curva que va de la Panamericana hacia Lugones, pues la odio, o sea que la tomo a cero, la tomo a cero. ¿Todavía no la...? No, 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 porque ahí sentía que el chiquito se me iba por acá. Encima, él sabía que era varón, todo, bueno, nada. Y ahí no sé cómo aguanté hasta, hasta ahí ya es el sur, lo que está ahora para la familia. Sé que bajé el auto, no sé cómo lo estacioné y me desmayé. Ahí. Y me encuentra un empleado de Marcelo, este escoltor, y me dice, pasa nada, Sol, pasa parigo, pasa parigo, yo no tenía ni idea de nada, primeriza. Y ahí caí, un lugar en el Otamendi y ahí quedé. Y bueno, y nada, y nada. ¿Cómo te recuperaste de eso después, Sol? No sé, con una fuerza, porque aparte de que sentía, escuchaba, que me decían, se muere, se nos va, se nos va, y yo decía, no, 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 no me voy ni ahí, no me voy. O sea, que esta enfermedad que a vos te lleva al trasplante comenzó hace muchísimos años y la venís padeciendo hace muchísimo. Porque debe haber tenido sintomatología ya desde antes, ¿no? Toda la vida. Pero después de un tiempo, en ese momento no había los reactivos, estaban los reactivos para la A, la B y el SIDA, ¿se acuerdan? Que fue el furor del SIDA en ese momento. Y bueno, y nada, a mí me dio C. Me dijeron, no, me decían, no A, no B. ¿Usted era una hepatitis C? Sí, sí. Que me acuerdo cuando volvíamos en el ascensor con Marce, después de un mes internada por lo del bebé, Marce me dijo, estás amarilla. Yo no recuerdo que me miré en el espejo del ascensor y dije, guau, no me veo los ojos. Y antes se mandaban a la cama. O sea, un mes internada y un mes en cama. Pesaba 47 kilos. Mira. Hasta que después arranqué la vida de vuelta. Pero en todo ese interín, no había, yo estuve antropólogos, antroposóficos, médicos. Sí. Una maestra que hasta me daba, por ejemplo, para inyectarme en el hígado, homeopáticos, de todo tipo. La enfermedad, te comes un chocolatito y te cae mal. Te comes, tomas una copa de vino con una amiga, te cae mal. Claro. Tomas un choripán, te cae mal. Porque es un hígado que te va enfermando, es como un cáncer, como yo explico a la gente. Yo estoy conectada con la gente de Buena Vida, justamente lo que hablamos con esta gente es que se puede curar la enfermedad. Ahora, Sole, perdóname que te interrumpa, pero por ese mismo motivo que estás contando, ¿te costó darte cuenta de lo que te estaba pasando? Es que no había ninguna medicación que te curara. Si yo no me curaba la hepatitis antes, yo no me podía trasplantar. Es como yo te digo, vos tenés cáncer y te tengo que... Si no sacás el cáncer con lo que sea, no te pueden cambiar un hígado. Hay una medicación que por suerte está trabajando, ayudando, colaborando con esta nueva Buena Vida, esta asociación, sin fines de lucro, obviamente, aunque todos tenemos que hacernos un estudio de la hepatitis, todos, porque no tenemos por ahí un mínimo que partimos en la hepatitis, se llama como muda, no hay que hacérselo. Es un pinchacito así nomás y cuando te dicen que aparte hay medicación que te saca la hepatitis en dos minutos. ¿Y cómo fue el proceso de este año que estuviste internada y que incluso te hicieron este trasplante? ¿Cómo lo viviste? ¿Bien acompañada? Eso sí, porque vimos imágenes, no sé si tenemos, pero imágenes de Cande, de Mica, de Marcelo, de Guillermina Valdés. Todos. Todos estábamos rezando, tu casa se convirtió en un santuario. ¿O no? Era un santuario. Era un santuario, era un santuario, el sanatorio. Yo encima que soy muy metafísica, muy espiritual, tenía todas mis piedras de cuarzo, no había lugar para poner la comida, para comer la comida, para comer. Todos mis santuarios, mis maquillajes, era mi mundo. ¿Te maquillaban siempre? Eso sí, vos decías que todos los días estaban... No, me maquillaba yo y por ahí venían médicos. Yo pensé que te maquillaban las chicas. 6 de la mañana venía un médico y tenía la mitad de la cara y conseguí a una mujer de la izquierda que me ponía pestañas postizas. Ah, qué amor. Olvídate, olvídate. Soledad, ¿cómo es esperar un órgano? Digo, porque hay mucha gente que es renuente, acordonante, que no quiere. Entonces, estaría bueno que vos le cuentes desde el otro lugar qué es lo que espera el que quiere tener una esperanza de vida, ¿no? Desde mi parte, porque yo creo que cada caso es diferente, ¿no? Decir, si me tiene que tocar es porque tengo que vivir. Claro. Si no, yo no tengo... Es como, es horrible lo que te voy a decir, ¿no? Es como decirte, ay, que se muera alguien, Dios. Claro, claro. Que se muera alguien para poder vivir yo. Es tremendo eso. No, es horrible, no quiero ni pensar eso, ni pensar, pero ni un horror. Yo decía, Dios, lo que me está que me tocar, me tenga que tocar. Ahora, recién estábamos hablando de la adopción. Marcela Morela nos dio su testimonio y Gabriela también. Ahora, ¿cómo es o cómo ven ustedes la ley de adopción en la Argentina? Vos que estuviste de cerca, de donación de órganos. Yo creo que Incocai es muy serio, muy serio, muy... que está vigente, como no te puedo explicar, está al toque del día, al toque. Yo pensé que iba a estar meses internada con la pre, que te dan de comer, con comer, que se van al gimnasio todo el día, porque me interné tres meses antes y hasta que un día me dijeron, llegó, yo pensé que me estaban cargando, ¿llegó quién llegó? ¿Algún amigo mío va a pasar a visitarme? ¿Vas a hacer gimnasia todo el tiempo? ¿Vas a hacer gimnasia sin comer? Después entendí por qué, después estás seis meses sin comer. Y cuando me dijeron, llegó, yo dije, ay, bueno, ¿y cuándo? ¡Oh, ahora! Yo dije, qué tremendo. Y ahí quería saber, ¿cómo se hace? Claro. ¿Y qué querías? Eso fue un chico de 17 años, ¿no? Sí. Tremendo. Sí. ¿Y vos en algún momento te quisiste comunicar con la familia? ¿Tus amigas te dijeron que no? Exactamente. ¿Por qué tenías esa necesidad? Tú tenías necesidad para decirles gracias. Claro. Qué loco, ¿no? Porque por ahí la familia incluso siente la necesidad de contactarse con aquel que fue beneficiado de un dolor tan grande, No, 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 creo que todavía estoy a tiempo de hacerlo. Es un poquito él, me parece. Amigas mías que son causas, yo me decía, no, porque por ahí la susceptibilidad, yo creo que ellos saben bien quién tiene el órgano del hijo, estoy segura, que coordinan los tiempos, los horarios, el mismo avión que lo trajo desde Córdoba, ellos deben saber. Es un momento duro también, ¿no? De decidir... No, 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 debe ser un otro. Eso, debe ser un otro. Igual el INCUCAE está muy bien preparado porque ustedes saben que si uno no expresa, manifiesta expresamente, claro, que no quieres ser donante, por default sos donante, con lo cual todos somos donantes a menos que en el momento creo que sacamos el registro de conducir y decimos no quiero ser donante. Claro. Entonces, así que... O sea, pregunta, todos somos donantes ahora. Sí, salvo que hayas expresado manifiestamente que no. Que no. Perfecto. Eso no lo sabía. Mirá, lo que tengo estudiado el caso. Y capaz que Alicia, que además es enfermera, lo tiene más claro que nosotros este tema. ¿Cómo? Si todos somos donantes. Sí, yo en estos momentos no porque tengo 68 años y algunas patologías que no me permiten serlo. Pero sí, es como dice Soledad, por ahí y yo como enfermera que he visto el pase de hay que donar y ese momento donde los familiares se despiden, donde... Es terrible. Ay, sí. Es que uno parta para que otro viva. Es duro. Es necesario, pero es duro. Es duro, ¿no? Es duro para ambas familias. Para ambas familias. Pero me ha tocado contener a los que dan el órgano y la verdad es difícil. En mi caso particular, si yo tuviera que recibir y ya lo tengo firmado por todos lados, no lo quiero. No lo quiero. Si tengo que esperar que alguien parta para yo vivir, no lo quiero. Si alguien de mi familia lo necesitaría, mis nietos, por ejemplo, trataría de toda la forma en lo que yo pueda dar. Sangre, plasma, porque estuve de los dos lados. Recién hubo una historia que salió viral en el mundo de una hija que le donó a su padre y el padre no quería. Contala, porque la verdad no la sé. Ah, no la sabés. No, 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 contala, dale. Impresionante. Impresionante cuando ella entra a la habitación y él no sabía que era su hija la que había donado y él no quería. Él le había pedido que por favor no. Ah, sí, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Hace poco. No, sí, fue impresionante. Pero yo escuchándolos decía qué maravilla, ¿no? La vida y la muerte juntas, ¿no? Cuando, nada, la vemos a Soledad y tenemos que decirle gracias a ese donante. Sandra, Miano. Y al mismo tiempo, O sea, Sol, ¿no? Era la donante. O sea, ahí la humanidad se reconcilia, se resizó. No sé, es una resurrección, no sé, es una cosa... Me impresionó este año. Estamos viendo ahí, esto es lo que nos estabas contando, Mariela, lo vi, lo vi, lo vi hoy. El padre no sabía que la hija era la que le iba a... Sí, y ella le dice ahí, ¿no? Está todo bien y él llora desconsoladamente. Sí, yo tengo una sobrina que le dio su riñón a su hija. Una cosa así, uno, yo creo que no dudaría ni un segundo en hacerlo. ¿Sabés qué? Nada, hablando, perdón, porque tiene que ver con esto que estás diciendo. Acá las chicas hablaban de la justicia y qué duro que es a veces la justicia y yo entiendo que, bueno, hay jueces que la zona crítica de los jueces es bastante dudosa y hay veces donde las leyes tampoco les permiten hacer otras cosas. Pero bueno, hay un fallo muy interesante en donde una menor, una hermana le quería donar a su hermano porque no cualquiera puede ser tu donante sino tiene que tener ciertas características especiales. La hermana tenía compatibilidad con su hermano que necesitaba porque era un caso de vida o muerte por supuesto, recibir un riñón y la hermana se lo quería donar pero el juez, jueza, no sé qué era, no le permitió porque tenía que dar la autorización del juez. No, nos está viendo mucha gente les quiero decir, chicas, les mando un beso muy grande Ernestina Páez, dice que bueno que estén tratando el tema de adopción. Mira, es una deuda enorme la de adopción. Pero ahora las quiero llevar un poquito al terreno de la actualidad y primero quiero arrancar con vos Alicia, vos viviste una guerra, ¿cómo estás viendo la guerra que se está viviendo contra el narcotráfico en Rosario? Bueno, qué pregunta. Se metía ahí en un tema, ¿no? Es un tema, yo vivo cerca de Rosario, yo soy Paraná, vivo en Paraná, soy en Trollera, nací en Gualaguaychú, pero vivo en Paraná y es un tema viejísimo esto, están muy viejos, yo me acuerdo que íbamos al padre Ignacio hace muchos años, lo amo, lo amo, y hacíamos una procesión y pasábamos por varias villas y nos decían por favor, tenga cuidado. Cuando recién salieron los GPS, ya salía zona peligrosa cuando pasábamos por ahí. Obviamente que se ha incrementado, obviamente que se ha incrementado ¿por qué? Porque la justicia no actúa, las leyes están, tengo un yerno que es policía y me dice los ponemos presos y la justicia los larga. Claro. Entonces empecemos por lo primero, que funcione la justicia. Sí, bueno. Ahora, ¿qué te genera la frase del ministro de seguridad Aníbal Fernández que dijo nos han ganado? Y en definitiva son frases que se tiran en un momento de pelea de un lado y del otro, un año electoral donde ahora se empieza a ver todo, se empieza a ver que hay miseria, se empieza a ver que hay mucha guerra, el narcotráfico, se empieza a ver muchas cosas. Existían desde mucho tiempo todas estas cosas, quizás no lo veíamos o lo dejábamos pasar. La única guerra que se pierde es la que se abandona. Claro. Yo no abandoné mi lucha por el reconocimiento de las mujeres. casi más de una década estuve batallando en los juzgados. Duele mucho más esta guerra que la guerra misma que viví. Y cuando ella hablaba de la maternidad, yo me acuerdo a nuestros soldados, leones de 18 años, si bien traían los dolores del cuerpo propios de una guerra cuando los subíamos a los aviones, escuchábamos un solo grito, mamá, mamá, llamen a mi mamá, avísale a mi mamá que estoy viva. Ay, Dios. Por eso la presencia de la madre, madre, madre es todo, la madre del corazón, la madre que los generó, la madre. Y nosotras con 23 años cumplimos una función un poco de madres, lejos de ser la madre, pero los contuvimos. Hay un montón de madres en el camino. hay muchas cosas que uno las habla y dice ¿qué pasa? Y vamos a empezar por lo primero. Hablemos siempre de lo que pasa. Malvina la hablamos el 2 de abril. Punto. Y punto. El año pasado con mi compañera que está por ahí atrás acompañándome, hicimos más de 150 escuelas hablando y hablando y hablando porque uno siembra, uno riega la memoria, uno siembra historia. Y la historia se debe contar tal cual es. Porque yo le quiero decir a todas ustedes que esa guerra la hicieron con jóvenes de 18 años. Muchos de ellos aún, y hablo por la Fuerza Aérea Sur, están sin reconocer y mueren en la desidia. Y eso es culpa de todos nosotros. Porque nos acordamos de los soldados de la guerra, de los soldaditos, como le dicen, de los chicos de la guerra. No, no, no fueron chicos. Fueron realmente leones que tienen mucho más de lo que muchos de los que hoy gobiernan el país tuvieron. Y que es querer la patria más allá del bolsillo. Ali, la veo mientras tanto a Virginia escuchándote atentamente y asintiendo con la cabeza. Sí, totalmente, porque son guerreros, son leones, son héroes, pero yo creo que lo primero que son, son víctimas. Porque son chicos que los agarraron y los llevaron a la guerra. Muchos no tuvieron poder de decisión, entonces son víctimas de todo eso. Y es dolorosísimo porque eran muy chicos y justamente que no se los reconozca es peor todavía, porque no solo que o no eligen ir y tampoco se los reconoce, entonces, ¿qué ganan? ¿Qué terminan ganando ellos? Y ahora Virginia, ¿vos qué ves de Rosario? ¿Qué ves en Rosario? ¿Qué sentís cuando ves las imágenes que pasamos todos los días nosotros en el noticiero? Es horrible, es horrible lo que está pasando en Rosario porque es como una maximización de lo que pasa en toda la Argentina en realidad. Y lo que se puede ver es que la justicia no actúa nunca. La justicia no actúa porque los políticos o los encargados de que eso pase prefieren cubrirse a ellos mismos, lavarse las manos y que todo siga estando así. Que los termina debilitando incluso. Pero bueno, eso es otro tema de otro debate. Vos decís que los políticos no se ocupan de los problemas reales de la gente. De nada. Mismo cuando al principio estábamos hablando de quién nos acompaña, nos acompañamos entre nosotras porque los que nos tienen que acompañar, que es el Estado, que son los ministerios, que es la justicia, no lo hacen. Ahora, cuando vos salís a la calle, en el día a día, ¿te sentís segura? No, no para nada. Es ir a la esquina o ir a cualquier lugar y no saber si vuelvo. Entonces es un dolor que lamentablemente, sí, yo entiendo que la inseguridad en los hombres también esté, pero hay algo que no van a poder percibir nunca. Y ese miedo de, bueno, ¿cómo me visto? ¿Qué me pongo? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Si la culpa la tuve yo. Acá estamos hablando claramente de una cuestión. ¿Algo hiciste? Totalmente, totalmente, porque yo puedo salir con calza y a mí me gritan igual. Y puedo salir con short y capaz me dicen que es mi culpa por salir con short que me griten. Entonces son experiencias que las vivimos nosotras y es horrible que lo tengamos que hacer. Y gracias a Dios es un cambio que estamos empezando a nosotras y que las nuevas generaciones lo van a empezar a llevar mejor. Me encanta también tener tu voz. Ahora, ¿les pasa a ustedes sentirse inseguras cuando salen a la calle? Sí, obviamente. Ya convivís con eso. ¿Y qué hacen, por ejemplo? Vos vas a entrar en el auto a tu casa y tenés que estar dando vuelta la manzana para ver si es el momento indicado para entrar. Lo que hacemos todas las personas que vivimos en este país, sobre todo en Buenos Aires. Sí, yo creo que es necesario, le estamos pidiendo al Estado algo que no creo que lo vaya a hacer, no es que suene a pesimista, pero no vemos, o sea, no vemos ante todas las acciones graves que están pasando una toma de conciencia, ¿no? Y un llamado al pueblo, por ejemplo, ¿no? Un llamado al pueblo como que, Gabriela, y viendo, digamos, viendo que hay, si dicen, perdimos una lucha, bueno, tenemos que ver cómo la, cómo nos reconstruimos, porque si la perdiste... te pregunto, porque por ahí muchos hablan de, bueno, justicia por mano propia, No, yo digo que, a ver, Estados Unidos hoy está perdiendo toda una, digamos, está armada Estados Unidos, y ves lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces es ir hacia una lucha, una revolución, ¿no? social, pidiendo, o sea... Bueno, porque el Estado está ausente o el Estado llega tarde. Exacto. Entonces... Un cambio de las estructuras por ahí, porque digo, los políticos van cambiando, pero cambian figuritas. Nosotros necesitamos un cambio en el sistema, este sistema así no va más, no vamos más, no vamos más, pero yo pregunto, ¿cuándo va a ser el día que los argentinos nos reunamos y, digamos, no va más? Pero es imposible. Yo, es imposible. ¿Por qué es imposible para vos? Porque nos vivimos, todos los programas de televisión, los noticiosos que vemos, pusimos de todo que Cristina, del otro, de acá nos quejamos, nos quejamos, armamos reuniones, todos los programas armamos reuniones, opinan, opinamos de la Kirchner, opinamos... ¿Cómo hacemos? ¿Vos, vos, 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 yo vamos a ir con un bombito o dos cacerolitas? No. Me parece una ridicule eso, como yo que estoy con ella, la lucha de las Malvinas, que tengo así lista de prisioneros, no, de gente que quedó hecha bosta psicológicamente de las Malvinas. ¿Y qué? Estamos todos hablando acá y alguno hace por las Malvinas algo. A mí me parece que está bueno porque hablar hace que empiece a generarse la discusión y a visibilizarse. Pero todo el mundo habla. Por ejemplo, hoy se está hablando de las Malvinas y de la gente que vos estás diciendo que busca reconocimiento y es un tema que la verdad que no está muy... En agenda. En agenda. Y me parece que está bueno hablar... Pero la mesera del país que estamos viviendo... Eso sí, tenemos un grave problema económico, lo sabemos, estamos de cara a las elecciones y son muy pocos los políticos nuevos y las propuestas nuevas, pero me parece que, bueno, no nos tenemos que quedar simplemente con dos personas que tampoco, no creo que se vayan a presentar, creo que hay un montón de gente que está... Digo, que hay que participar, y yo creo que lo mismo pasa con el tema de las mujeres, creo que tenemos, en vez de victimizarnos y decir, la verdad, este nos discrimina, la verdad... Yo no me victimizo en nada. A ver, yo creo que muchas cosas tal vez sí. Es una guerrera y volví de la muerte y yo sí soy... Bueno, está muy bien. Yo no me victimizo en nada. A ver, pero realmente creo que hay luchas que son personales y hay luchas que son más generales. Ahora, esa es la razón por la cual vos te convertiste en abogada a los 40 años, porque vamos también a tu historia, Andrea, vos sos nuestra compañera, pero también estás acá por una razón. Yo creo realmente... Sí, gracias Belén. Yo creo que realmente una tiene que sentir que tiene el poder sobre... Y acá Gabriela, bueno, gracias por decirme, creo que hay luchas que son personales y de esas sí te puedo decir, me parece que hay que tomar el toro por las astas y tener el poder, una, y no quedarse relegada a decir, uy, no me dejó, me pusieron un techo. Hay que romper el techo. Yo soy una persona absolutamente ansiosa y bueno, y me gusta cambiar y la verdad que... Sos chispita, como te decían en nuestro... Nosotros te habíamos armado... Hasta un pinto. Te armamos un compilado donde te decían chispita, Andrea. Ahí está. Y será chispita. Este es un repaso por tu carrera, o sea, fuiste modelo internacional, conductora, y en algún momento... Yo tenía ocho años y decía, quiero ser modelo internacional. Bueno, y lo lograste. Sí, lo logré, lo logré, y después volví y hice tele y después la tele no funcionaba y me hice periodista, estudié periodismo. Para mí, para todo hay que estudiar. Para mí, estudiar te salva. El estudio te salva. Me parece que la educación te salva. Entonces, de ahí hay que tomarse. Hasta cuando uno está mal, bajoneada, deprimida, no sabe para dónde ir, no sabes para dónde... Estudiá. Él, ella, lo que sea, estudiá. Y sí, me pasó que me tenía que reinventar porque, bueno, primero sentía que había llegado a un techo en mi carrera como conductora y como actriz y tenía... Bueno, ya era grande porque a los 40 ya estás, viste, que, bueno, ya tenés todos los de la general atachada y, viste, tenés que resolver y tenía dos chicos chicos, uno de 10 y otro de 13 y, bueno, decidí terminar mi carrera que tenía 32 materias dadas de abogacía y no me reconocieron 16 porque había perdido la regularidad y dije, bueno, vamos para adelante y no pensaba cuánto faltaba, pensaba en la próxima materia. Entonces, por eso yo soy y cuando Marcela decía, yo en esto sí no siento que haya una discriminación de género, yo sí siento que cada uno tiene que librar su propia batalla. O sea, pero vos te considerás feminista de todas maneras. Yo soy feminista, yo soy feminista, yo soy una luchadora por los derechos del género, yo creo que en este momento y estadísticamente estamos ganando las mujeres un 80% del 100% que ganan los hombres por el mismo puesto de trabajo, no me gusta eso. En este momento todavía seguimos diciendo ni una menos, lo dijimos esta tarde. Seguimos teniendo luchas que tienen que ver con nuestro género y yo soy una activista en eso, realmente sí pienso que tengo que estar poniendo el cuerpo. Nosotros también, yo pienso que igual. Y quiero decir que me gustan los hombres, me encantan los hombres, me encanta que me abran la puerta de mis compañeros o mi hijo. Que sea caballero un hombre. Que sea caballero. A mi hijo le enseño que si sale con una mina, chica, perdón, a mí me gusta que le pague el café, le gusta ese mismo, ese detalle. Pero sí luchás por los derechos de las mujeres. Pero las chicas, nada más esto te pongo, pero sí están las feministas de la tercera ola que son distintas a mí, que si las dejas pasar te putean, discúlpenme, pero es esa la palabra. Y respeto, respeto la lucha y respeto la que no se siente feminista también. Creo que es como muy, muy... Personal, es lo que dijiste hoy cuando estábamos en el pase. Feminista significa que salís a luchar porque todas luchamos día a día. Ahora, Marce, vos en el mundo de la música era un mundo bastante plagado de hombres, te costó insertarte, meterte... Ya te digo, nunca pensé... No te detuviste en eso, digamos. No, no, porque también, como hablamos, es una lucha personal, si yo quiero lograr esto, me encantaría ser cantante, grabar discos, hacer shows, lo que jugaba cuando yo era chica, yo jugaba a cantar... Te lo proyectaste y lo lograste, punto. Sí, estudié. Claro, te capacitaste. Desde los siete años fui al conservatorio a estudiar guitarra, teoría, solfeo, daba examen y siempre estoy también estudiando. Ahora el lunes empiezo a estudiar inglés, o sea, también siempre... Y le digo a mi hijo, cuando vayas a la universidad, yo voy a empezar a estudiar la universidad, tengo más de 40 años. Pero nunca es tarde. Sí, porque para también, nada, es hermoso estudiar. A mi mamá le digo que también es grande. Sí, el conocimiento salva el mundo. La verdad es que es así. Y en eso tenemos un problema en la Argentina porque sabemos que el nivel educativo está bajando. Bueno, yo no sé si eso fue una estrategia también, ¿no? Para manejar más al pueblo. Un pueblo más vulnerable, menos educado. La verdad es que es tiempo de que veamos las cosas, que pongamos las verdades arriba de la mesa y si no lo hacemos, nosotros lo van a hacer los chicos, la juventud. Es que la gente sin libros o con menos educación es más fácil de vulnerar. Total. Entonces, claramente le sirve como estrategia. Virginia, ¿vos qué pensás de la política? Ya lo anticipaste un poco, pero mirá, porque me interesa saber la mirada de los jóvenes, porque son la más chiquita acá. Sí. Es que la política es muy general. Siento que hoy en día la política se nos ríe en la cara. Que no nos escucha, que nos toman como un chiste. Entonces, es muy difícil ver hoy en día a la política y a los políticos de manera seria. y la realidad es que vos, como joven, sentís que no llegás a ningún lado y que jamás vas a llegar a ningún lado. Entonces, la única opción termina siendo cual? Es Eiza. Y es tristísimo. Tenés muchas amigas que se fueron y se están yendo del país. Muchísimos. ¿Y en algún momento se te cruzó por la cabeza irte? Hoy en día se me cruza. Porque realmente es muy difícil en cualquier rubro que vos te quieras dedicar ver un futuro. Entonces, como decís, bueno, ya está, prefiero ir lavar platos en España o en cualquier otro país que termina siendo muchísimo mejor que realmente lo que yo quiero hacer acá. Que gano dos pesos y nadie... Vos en algún momento ibas a estudiar Derecho y te lo replanteaste porque dijiste me voy a sentir limitada por si me quiero ir del país. Totalmente. Totalmente. Y además, estudiando Derecho también entendés muchísimas más cosas. Bueno, es muy linda la charla que estamos teniendo. Yo les agradezco por estar en este programa. Te agradezco a vos, Marcela, que tenés a tus hijos que te están esperando en tu casa, que te necesitan. Pero me parece bueno invitarlas a ver un repaso de lo que significa el 8 de marzo. Dale. 8M Otro 8M para reivindicar por supuesto todo lo que es la lucha por los derechos de las mujeres. Lejos de ser un día de celebración es un día de lucha. Fíjense la cantidad de gente, la cantidad de mujeres. Un nuevo 8M que nos encuentra más unidas y empoderadas sin ceder ni un milímetro a nuestros reclamos por más oportunidades e igualdad de derechos porque no haya ni una víctima más de violencia de género y para que el grito de ni una menos resuene bien fuerte en cada rincón del mundo. Hoy se celebra en todo el mundo hace más de 100 años el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué se eligió el 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer? Los orígenes de la conmemoración en realidad no son románticos sino políticos y sociales. Se indican dos posibles hechos. En 1857 el reclamo de mejoras laborales y otro más trágico el incendio de la Cotton Textile Factory. Un incendio en el que murieron miles de trabajadoras en huelga que fueron encerradas en una fábrica un 8 de marzo y deliberadamente calcinadas por sus propios patroles. En agosto de 1910 la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas aprueba la resolución de establecer un Día Internacional de la Mujer Trabajadora y fija como fecha el 8 de marzo. El 8 de marzo de 1917 miles de mujeres salieron a las calles a protestar por la hambruna y el cansancio en la Primera Guerra Mundial. Unos días después cayó el zar y las mujeres ganaron el derecho al voto. Pusieron una semilla que en los siguientes años fue creciendo. No fue sino hasta 1975 que la ONU conmemoró este día como el Día Internacional de la Mujer. Las diferencias salariales las diferencias a la hora de lograr lugares de poder. Por suerte muchas y muchas nos unimos para luchar por un mundo donde nadie queda fuera. Nada para festejar y mucho para reflexionar en este Día Internacional de la Mujer porque no olvidamos que somos y seguiremos siendo la voz de las que ya no están. En todo momento recordar que esta lucha no la damos solas que juntas somos más fuertes pero unidas invencibles. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive y 100% activos biodegradables que te harán desengrasar en una sola pasada rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cambiate a SIF Bioactive rinde un 30% más. Ayer ayer estuvo bien ¿no? Ayer estuvo bien Sí no muy diferente a lo de siempre podemos probar con esto hoy si querés si lo que te imaginas te gusta con Multio te va a encantar geles y lubricantes sexuales si buscas placer encontralo con Multio llega el verano y querés un cabello más rubio pero que se vea natural conseguilo con la línea Tío Nacho Aclarante donde convive el poder aclarante de la manzanilla con la súper nutritiva jalea real Tío Nacho Aclarante aclara tu pelo rubio con suavidad y lo ilumina con intensos reflejos dorados Tío Nacho Aclarante para un pelo y un planeta realmente saludables A vos te digo ¿sabés lo que es cero acidez? Es dejar esa acidez desesperante y empezar a disfrutar mucho más de todo aquello que se te ocurra ¿Cómo con? Asia Top ¿Tomó un Asia Top cada mañana? Y cero acidez por 24 horas ¡Esa! Espectacular Amarguito, ¿no? Recuperá tu vida con Asia Top ¿Listos? ¡Guau! ¿Mía? ¿Me la mandás? ¡Claro! ¿Me la mandás? ¡Ey! ¿Me la mandás? ¡Obvio! Cuando algo te duele querés velocidad querés un alivio rápido pero como doctor además de darte un alivio rápido tengo que ir a lo profundo a la causa del dolor por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas Su fórmula tiene acción dual alivia el síntoma porque bloquea la señal del dolor y lo ataca desde su origen porque desinflama Tafirol Plus rápido alivio en cápsulas blandas Es Nico Magaldi es divertido pero cuando se pone serio sabe muy bien de lo que habla vamos a desayunar con las noticias te vamos a contar lo más importante que tenés que llevar de una manera relajada y libera una mañaneta que hace tus mañanas perfectas EPA mañana a las 10.30 por América This is the Budweiser Birra Parlante ¿Es una birra con forma de parlante o un parlante con forma de birra? Si escaneás el QR escuchás la playlist del Lollapalooza Argentina y podés ganar tickets La música en tus manos Budweiser Esperá ¿Tenés hongos en tus uñas? Si Uno de los errores más frecuentes cuando tenemos hongos en las uñas es usar un antimicótico que es para la piel El tratamiento específico contra la onicomicosis es Unesia Su fórmula con bifonasol ataca el hongo desde la primera aplicación mejorando el aspecto de tus uñas Ahora ya sabés Unesia es el reparador de uñas Unesia Número 1 en ventas Vos estás divina tenés la cara radiante Algún que otro retoquecito me dice Sabés que no venimos Igual no hay retoques para tener la piel saludable Hay que darle vitamina todos los días Vagovit Pro Lifting incorpora pura vitamina A que triplica las células productoras de colágeno acelerando la regeneración de la piel La diferencia es desde el primer día Y en un mes la calidad de tu piel es otra Vagovit Pro Lifting 3 veces más colágeno en la piel de tu rostro Picazón Ardor Descamación Tus pies pueden convertirse en Onkis Una horda de hongos sobre tus pies que se van contagiando más y más Por eso para terminar con los onkis necesitas un poderoso antibicótico Pies y Dex tiene termina fina que alivia los síntomas 4 veces más rápido Pies y Dex Rápido y efectivo contra los onkis de los pies Nosotros Los que hacemos home office Auto office Roca office Colectivo lleno office Esperando una amiga office Tenemos conexión total con wifi pass Para usar el celu de modem sin consumir tus datos y convertir cualquier lugar en una office Si tenés personal en el celu y en tu casa tenés conexión total con wifi pass y 5 gigas gratis para usar tu celu de modem Activalo desde la app Mi Personal Dale movimiento a tus ganas Colágeno Articulaciones de Vitamin Way ayuda a mejorar la movilidad articular y favorece la disminución del dolor Para sentirte bien y estar bien Colágeno Articulaciones de Vitamin Way Un estilo de vida saludable Con Lomecan un día estás a esto de aliviar una infección vaginal De la noche a la mañana el óvulo actúa directamente en el origen del problema aliviando los síntomas como ardor inflamación picazón y hasta el cambio en el flujo Lomecan es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva para seguir con tu vida Con Lomecan óvulo un día la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana Ferdente se está preparando Descubrido Muy pronto en América Ya pasaron las vacaciones Agarrá velocidad para empezar el año Pedí Telecentro 500 megas por tan solo 3.999 pesos final por mes Y arrancá con la mejor internet que va a la velocidad que necesitas Llama al 6380 0000 Telecentro Conectando con vos ¿Vos ves una modelo? Yo voy a un modelo a seguir Mamá puede hacer varias cosas a la vez Como la Fedril que calma alivia y protege Nuevo la Fedril con el activo número 1 para aliviar el ardor y la picazón Y además su textura es muy liviana y se absorbe super bien Haga menos por más producto La Fedril avalado por dermatólogos pediatras Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo Somos una industria que integra la salud la ciencia y la tecnología de punta genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado Silfa Los laboratorios argentinos Industria Estratégica Para situaciones intensas necesitas algo más intenso Tafirol Plus te da triple beneficio Sus cápsulas blandas tienen rápida acción con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria Para aliviar los dolores intensos Tafirol Plus ¿Sufrís de aftas? ¿Llagas? ¿O heridas por brackets? Oralzone Max Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha Oralzone Max Tu boca lo pide a gritos María tiene 45 años y su pasión por el baile la llevó a retomar danzas clásicas Quiere lograr 12 giros seguidos Su especialista le recomendó X-Ray colágeno en polvo El colágeno es parte integral del cartílago que ayuda a mantener las articulaciones sanas y en movimiento Nuevo X-Ray colágeno que además te aporta coenzima Q10 vitamina C B12 y zinc Nuevo X-Ray colágeno es libertad de movimiento conseguilo en tu farmacia más cercana a un precio especial de lanzamiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué Tío Nacho Herbolaria es distinto para combatir la caída? Porque exploramos las virtudes que cada extracto natural anticaída pueden brindarle al pelo para devolverle su fuerza y lo combinamos con la extraordinaria nutrición de la jalea real para transformar tu pelo en uno con más fuerza resistencia y menos caída Tío Nacho Herbolaria para un pelo y un planeta realmente saludables ya levantamos la tercera y ahora nos toca levantar otra copa la Evacopa la de elegir lo que nos hace bien la de pensar en un planeta mejor presentamos la promo levanta tu Evacopa un 50% de descuento durante todo marzo para que te animes al cambio ese que ya empezó y es imparable todavía no te animaste es ahora Evacopa 50% off ¿Te tiró o no? Usa Vengue Desinflamante tu aliado para el entrenamiento diario porque alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones gracias caballo anda otros corredores también te necesitan Vengue Desinflamante imparable contra el dolor conseguilo también en su nuevo pack por 220 gramos para los imparables encontralo en todas las farmacias del país ¿Listos? Guau Mía ¿Me la mandás? Claro ¿Me la mandás? Ey ¿Me la mandás? Obvio El famoso Toddy es ideal para todos incluso para telemarketers de apellido Beltrán Aguárdame un momentito por favor Cobral Gracias por aguardar en línea Beltrán Toddy es para todos Limpiar tu rostro quitar el maquillaje suavizar la piel refrescarte humectarte ¿Cuántos productos crees que necesitas para todo esto? Agua Micelar Teatrical lo hace todo y es la única con células madre de origen natural no necesitas muchos productos para tu piel necesitas productos que hagan mucho por vos Teatrical vida que genera vida en tu piel Cuando tenemos varices y aranitas sentimos las piernas cansadas hasta las vemos hinchadas CBP presenta su nueva crema con cannabidiol una fórmula distinta que combina extractos puro de cannabidiol con ingredientes de origen natural para ayudar a aliviar la sensación de pesadez y cansancio una humectación con una sensación de frescura para devolverle y bienestar a tus piernas nueva crema CBP con cannabidiol para brillar lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish el oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos aún después de 50 lavadas sin amarillentarlo remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta con Vanish dale más vida a tu ropa te traigo la noticia de un nuevo hallazgo que va a cambiar visiblemente tu cara nuestro reloj biológico en la piel no es uno en realidad son muchos y el del área de los ojos pareciera correr más rápido Cicatricure desarrolló Eye Cream for Face la primera crema de ojos que también podés usar en todo tu rostro mejorando 7 signos de la edad Cicatricure el hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel ¿Qué tema la picazón y la irritación que a veces sentimos en la vulva? A mí me pasa siempre después de ir al gym incomodísima Chicas miren esto es la nueva espuma de higiene íntima Evagina combina ácido y alurónico con prebióticos hagamos de cuenta que este es el pH vaginal saludable el pH vaginal tiende a ser más ácido para que no proliferen los gérmenes fíjense como la espuma Evagina mantiene el pH vaginal equilibrado ay es hiper suave me encanta después de esto chao picazón nueva espuma de higiene íntima Evagina reconociendo canción la peor de tus pesadillas nuevo sin roncar el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los rompidos sin roncar y bienvenida a la noche más tranquila ¿Qué es lo que más te preocupa de tu pelo? tenerlo así de finito que se me vea poco pelo Tío Nacho Anticaída Engrosador la fórmula con jalea real y ortiga que ayuda a prevenir la caída aumentando el grosor de tu pelo como si tuvieras hasta 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador para un pelo realmente saludable cuando le doy dandalino a Milco siento que le estoy dando lo mejor y eso me deja tranquilo Voy a pintar el cuadro Cuando le doy dandalino a Milco siento que le estoy dando lo mejor y eso me deja el jarrón Cuando tenés hijos nunca estás 100% tranquilo Cuando les das dandalino sí Porque dandalino aporta 35% de calcio vitamina D y tiene una nueva receta 100% libre de sellos Dandalino un aliado para el crecimiento de tus hijos Papá Toma ¿Qué no? Sí Hola Doc Hoy Candida vaginal Sí, claro Le pasa 3 de cada 4 mujeres Es muy común ¿Cuáles son los síntomas? Picazón ardor flujo molestia durante las relaciones sexuales Es una feaca ¿Cómo se trata? Con una cápsula de Vaquer Gino Y lo resolvés en un día Tomando una cápsula de Vaquer Gino eliminás todas las molestias causadas por la candida vaginal Cualquier duda consultale a tu gineco Eva Kergino de Laboratorio Elea Lola Lola Play Streaming Lola On Flow Dale Lola en casa Flow Streaming Lola Outfits Flow Streaming Lola Amigos Seguimos Flow Streaming Un, dos, tres Flow Streaming Lola Style Flow Streaming Suenan bandas Lola Flow Streaming Flow Streaming Lola Music Flow Streaming Lola Show Show Streaming Lola Show Viene Lola Vivilo Flow Lola Palusa Flow Vivo en Flow Disfruta de tus bandas favoritas Entrevistas Y una cobertura exclusiva Para no perderte nada Miralo en vivo Desde donde estés Y en cualquier dispositivo Flow La transmisión oficial De Lola Palusa Argentina ¿Te importa ese granito? Nada Uso jabón acecha de carbón Y ya Con carbón activado Penetra en los poros Y absorbe la grasa Y con la máxima concentración De ácido salicílico Mejora los granitos En el 93% De los casos Pero si esos granitos Ya están zarpados Mejoran del dermatólogo Purifica tu piel A la velocidad de asepsia Combatir la caspa Ya no es una misión imposible La fórmula de Triatop Clinical Contiene que toco en azul Triatop Clinical Ataca el hongo de la caspa Alivia la picazón El ardor y la descamación Y ayuda a prevenir su reaparición Triatop El especialista en caspa Ahora también en 400 mililitros Pedilo Hace 20 años Que compito en torneos De mountain bike Y estos últimos meses Viví una pesadilla Con las hemorroides Mi peor momento ¿Sabés lo que es estar subido En este asientito Bajando la montaña? El rebote de la visita Hace ver las estrellas Pero descubrí contractil Volví a las pistas Contractil Cápsulas Alivia las hemorroides Desde adentro Sus tres ingredientes Con efecto flevoconstrictor Alivian la picazón El dolor y la inflamación Desde la primera toma Contractil Cápsulas Alivio desde lo profundo Bueno chicas Muy interesante la mesa Me queda un minuto Y le quiero preguntar A Marcela Morelo ¿Cómo fue Melody? Ah, qué actriz Hablando con actriz Fue una experiencia hermosa Se hizo en pandemia En el 2021 Hice algo que Me atreví a hacer algo Que jamás me hubiese imaginado Que iba a actuar Dudosa mi actuación Pero bueno Hay que animarse Hay que animarse Exactamente Bueno chicas Las invito a que abran Los sobres rosas Que tenemos Porque es un regalo Que les quiero hacer Y el programa les quiere hacer A Alicia Mabel Reynoso A Gabriela Arias Uriburu A Marcela Morelo A Soledad Aquino A Andrea Campbell Y a Virginia Pérez Pueden ir con quien quieran Espero que no haya una vegana Porque esto es una parrilla No, no No, no No soy regala En mi caso no No, no Todas comen carne Porque esto tiene que ver Con una parrilla Vamos a agradecer Gracias A Matías del Resto Maure en Avenida Córdoba 6401 Que nos envió estos regalos Para todas nuestras invitadas Abierto todos los días Los encontrás en Instagram Arroba Maure Parrilla Vamos a ir Gracias por la invitación Les quiero agradecer En nombre de todo el programa Su participación Me encantó compartir Sus historias de vida Son todas mujeres distintas Pero mujeres que luchan Vamos Un aplauso en nuestro día Amor Increíble Y nosotros leímos Franco Aventura Pero mañana vuelve recargado ¿A qué hora? A las 22 en esto que se llama Invasores de la TV Chau Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo ¡Suscríbete!